Quiero contar el caso de Elmer. Elmer Álvarez es un hombre que ha tenido una vida difícil y voy a hacer un pequeño resumen de tu vida porque tú pareces que cuando muere tu hermano que era muy joven, a los 33 años, de un ataque al corazón, tú empiezas a caer en las drogas y también en la delincuencia. ¿Has estado cinco veces preso? Correcto. Casi siempre por tráfico de drogas. Por lo mismo todo, casi todo por lo mismo. Pero hay una cosa importante. Tú hace poco te encontraste un cheque de 10 mil dólares. Sí, eso fue el 8 de noviembre. El 8 de noviembre. En vez de quedarte con él, lo devolviste. Lo devolví. Pero mira cómo son las cosas. Lo devolviste, pero al mismo tiempo, hace tres años atrás, tú tomaste una decisión solo porque tú has sido un hombre, tú vives en la calle. Estaba viviendo en las calles actualmente hasta que sucedió lo que sucedió. Bueno, pero contemos un poco cuánto tiempo has vivido en la calle. Yo llevo sobre como de dos años a tres por ahí en la calle. Porque nadie te quería dar trabajo. Eso es así. ¿Cuánto tiempo llevas limpio? Llevo tres años, cuatro años vuelve. Bueno, ¿encontró este cheque de 10 mil y cuántos dólares era? Sí, sí. Eran, me acuerdo claramente que eran 10 mil ochocientos dólares. ¿10 mil? 800 dólares. Y tú ibas al médico, ¿no? Yo iba a una cita médica ese día, yo veo ese sobre y algo me dijo que lo cogiera. Eso yo lo recojo, lo echo en el bulto y seguí caminando para mi cita médica. Al salir de la cita médica, me da con abrir el sobre. Y mirale, cuando yo veo está el cheque, entonces detrás del cheque había otro nombre. Y como el inglés mío no es tan muy bueno, pues yo decidí conectar a un amigo para que me hiciera el favor y me llamara. ¿Y buscaran a la dueña? Exactamente, y buscáramos a la dueña. Roberta Hosky. Roberta Hosky. Ella es dueña de una compañía de real estate y trabaja con 24 personas, tiene esta compañía desde el año 2004. Me vine a enterar ese día. En una escuela de real estate también. Pero la cosa curiosa es que cuando ella le entrega, cuando tú le entregas el cheque a ella y le cuentas tu historia, que tú eres un homeless, ella se impacta porque ella también había sido homeless, porque ella también estuvo en la calle y porque ella se logró recuperar. Y aunque hable inglés, vamos a tratar aquí de traducir para que conozcamos entonces completa la historia. Aquí está Roberta Hosky, un aplauso para ella. Roberta, siéntate, por favor. Thank you, thank you. I'm going to do it with my best English, lo voy a hacer con mi mejor inglés. I told already almost the story. Ya conté un poco la historia. ¿Qué pasó cuando él le devolvió el cheque y le dijo que él era un hombre que vivía en la calle? I was filled with compassion because I know what it was like to be homeless and I wanted to help him. ¿Y cómo te ha ayudado? Cuenta. Ella ahora mismo, pues, en enero comienzo las clases de real estate. Bravo. Pero además ya no estás viviendo en la calle. Además de eso, ya no estoy en la calle. Gracias a Roberta, tengo un apartamentito, gracias a ella. Y, no, me siento... Ella te está pagando el departamento. Sí, eso es así. Ella está pagando mi renta por seis meses. But you told him, usted le dijo que le iba a ayudar con una condición. Where was that? ¿Qué es lo que era eso? That he pays it for. When he gets on his feet, that he helps someone else. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy dispuesto al 100% con eso. ¿Estás ilusionado con eso? Demasiado. Estoy emocionado. Me siento con ganas de conversar ya. A lo mejor, Jessica, ¿tú quieres preguntar algo? La honestidad, don Francisco. Pese a que él tuvo una vida tan difícil, la honestidad siempre fue un factor. ¿Cómo fue que decidiste tú y fue fácil buscarla a ella? Porque, digo, un nombre en una ciudad, ¿cómo la encontraste? Para mí, yo digo que todo fue Dios, ya tenía todo eso planificado, porque está el nombre de ella, no hay más nada, pero cuando yo miro la parte de atrás, hay un número telefónico. Es bien interesante que devolviste un cheque. Mucha gente piensa que un cheque no vale nada. O sea, un cheque está al nombre de otra persona. Es muy difícil cambiarlo. Que él se haya tomado ese trabajo. ¿Por qué te tomaste el trabajo de devolverle ese cheque a ella? Primero que nada, a mí, mi mamá, ¿verdad? Como madre soltera, ella me enseñó a mí buenos modales. Hay algo importante. Roberta está escribiendo un libro. Ella entiende bastante español. Ella está escribiendo un libro. Ahora usted está agregando una historia a su libro. ¿Sabes? Esta historia se hace más linda este año que otro año, porque este país ahora tiene ciertas divisiones, y aquí tiene una norteamericana, que ayuda a un hispano. ¿Verdad? Y además mañana está de cumpleaños. Mañana es tu cumpleaños. Pero mira, esta es una noche de paz, una noche de amor. Y yo sé que, por ejemplo, tienes una hermana, Lissandra, que te ayuda mucho. Muchísimo. Pero tienes otra hermana que hace ocho años que no ve. Lensi. Nueve años. Lensi, aquí están las dos para saludar. No. 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 Elmer. Elmer. Hay alguien que siempre confió en ti. Siempre te ayudó hace más de tres años que no la ves. Siempre te ayudó. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? En su pobreza siempre te ayudó. Albilda. También está aquí. Oh my God. Oh, my God. En esta emoción, en estos abrazos Queremos a todos los que están esperando La llegada de la Navidad A los que están en sus casas en familia Que aprovechen Si es que tienen alguna distancia De abrazarse Y con aquellos que están distanciados Es el momento de levantar el teléfono De escribir un mail O directamente de ir Y abrazarse Es un círculo completo Una mujer que hizo el bien Produjo un milagro Don Francisco te invita Quizás nos falta un poquitito de música Los artistas Y la música que más suena Don Francisco está ensayando Y acá Nuestra banda de chicas Hasta el más grande se hemos